Música Rápidamente Islado con todo Esta copia Esta seguida delocha Así que vámonos Así que vamos a atacar A esta manera Rápidamente 3.000 Islado con todo Arriba del halcón Acabando con el pequeño marino así de esta manera estamos comenzando nuestra segunda lucha de esta noche aquí en el halcón galáctico allá el halcón va a levantarlo de esta manera así el pequeño marino con este suple así de esta manera ha comenzado esta segunda contienda ya lo tienen en una de las esquinas ahí le puede empezar a romper ya la máscara ampliamente el referee le dice que no de lado a lado el rebote el cuello es el codazo ahí por parte del halcón al pequeño marino de otro lado ahí lo pasaba por parte de Megalodón a la estrella 3000 atacando de esta manera los rudos han comenzado con todo ya está su chamba ahí con la cuerda con la tercera cuerda ahí el rebote rápidamente los rudos han comenzado con todo allá va de lado al lado de la estrella lo pasaba por parte del halcón sagrado otra otra dice la gente los rudos comenzando a poner sus reglas allá va Megalodón así de esta manera los pasaba a la humanidad del pequeño marino y ya lo va allá va a buscar cambiar la estrategia allá va estrella 3000 y ya va hacia arriba del cuadridátero está pidiendo que se quitan para poder ingresar el golpe por parte del halcón sagrado allá está es el luchador técnico ahí lo van a sentar de esta manera aquí lo sientan allá va el halcón allá va de esta manera los pasaba hacia la humanidad de estrella 3000 rápidamente quiere ingresar el pequeño marino pero mientras con lo regresa ahora va Megalodón a atacarlo porque eso eso señores señores es de base el pleito allá está ya Megalodón poniendo Lola ahí entre los tentores allá va a venir el pequeño marino sigue estampano lo está llevando a la charola y los nuevos siguen dominando no se llevan terreno para nada estos rumos y así como bajaron comenzaron los castigos en contra de los técnicos y hasta ahora no han permitido no les han dado una reacción positiva a el bando de los técnicos y aquí y aquí ya nos trajeron el pequeño marino al lado de nosotros el castigo por parte de Megalodón con las patadas a la humanidad y con la bota en el cuello en el centro del cuadrilátero parece que hay reacción por parte de estrella 3000 con esta patada y aquí a unos cuantos de nosotros Megalodón con esta patada de cabrillo bienvenida más bien estrella 3000 de castigo para la zona ahora la fue el cuello casi degollando al técnico es una que entienda en revés sencillo es lo que estamos viendo ahí esta estrella se está rindiendo y dice parece que la primera la primera va a ser para los que la han dominada de principio hasta esta instancia de cómo carga el alcance sagrado a pequeño marino junior está haciendo estragos la planchita al morcer por parte de Megalodón y lo dicho a la primera es para todos ahí están los galabores de nuevo ese es el galabón del alcance sagrado que sorprendieron a sus rivales y en la presentación los atacaron y no los han deseado hacer nada así de esta manera se están llevando la primera caída estrella 3000 están ascendiendo del hombro que duele un poco del hombro aquí cerca de nosotros este estrella 3000 allá está Marino afuera del cuadrilátero tratando de tomar un poco de aire y ya estrella 3000 regresando al cuadrilátero para que esto ya llegue a la segunda caída nosotros les seguimos diciendo que todo esto lo podrá disfrutar a través de lucha libre entre nosotros en la página de youtube así que suscríbanse compartan ver que me gustan los videos compartan los con todos sus amigos en todas las redes sociales que ustedes tengan y mandamos un cordial saludo a toda la gente que ha estado desde el inicio de este proyecto así que bueno vámonos vámonos a la segunda caída el grito es estrella 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 grita la gente megalobón también tiene su su gente se duele mucho del brazo estrella 3000 ahí está el raquetazo por parte de megalobón otro otro dice la gente ahí lo responde de esta manera estrella 3000 está el raquetazo por parte de este hombre megalobón vamos a ver qué es lo que dice le va a bajar la ay está el raquetazo esto sí sonó esto está a mí me bolió pero no dice que no dice que puede seguir que le pide otro y allá va el raquetazo de esta manera de megalobón también a la humanidad estrella 3000 suelo de raquetazo como lo que se da el último guerrero ahí está otro más otro y otro la patada por parte de ahí está la patada así de esta manera eh megalobón la patada de cabrito por parte de estrella 3000 castigando y vengando a su compañero en contra de megalobón el rebote en cuantos por parte de estrella y la lanza de esta manera en el aire lo tomó megalobón que sigue sin ser terreno están dominando están dominando desde un inicio estos rudos y no han pedido terreno no han dejado reaccionar por ningún lado a sus rivales y viene pequeño marino que se rebote en cuerdas viene la patada no se lo lleva con esas tijeras y la gente reacciona la gente se anima falla estrella 3000 con esas tijeras lo va a castigar este queso la alcanza graba lo lleva hacia arriba y ahora y ahora si la cierta abajo vemos a marina en contra de megalobón lo está haciendo sufrir le abre el pecho le va y con todo ese rencor desquitándose de lo que ya sufrió rebote de nuevo ve ahí el consagrado lo recibe con ese codazo estrella 3000 y con la bota en el pecho venía para llevarse la segunda pero no corta el conteo también en la cabeza el cabezazo que le pone en las todas rondas este pequeño marino y el carolazo para el consagrado y viene una baza ahora para este que es megalobón que como sufre al igual que su compañero en esta lucha la segunda de esta tarde el oncha lo hace más por parte del pequeño marino pero reaccionaron llegaron los técnicos de esta segunda lucha así ha llegado reaccionado allá va estrella 3000 la barriga por parte del continuador allá va a buscar terreno va a buscar velocidad allá va la estrella 3D atacada con la rodilla a la humanidad del alcance sagrado no lo lleva así de las rodillas al estilo rush allá le va a pensar uno dos tres parece eso se va a patar allá va el pequeño marino con este golpe de ella la barrida también lo sientan ahí en uno de los tineros no lo jala va a buscar altura el pequeño marino junior allá va el pequeño marino de esta manera la planchita en corto ahí está el corte uno dos tres la caída es para los técnicos y se ha empatado la lucha a una caída por bando la reacción llegó rápida con un par de chiqueras y esto se ha empatado rápidamente a una caída por bando lo que es increíble es la lanza que le hace megalogó en momentos previos al pequeño marino antes de esa reacción de estos técnicos y ahora vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza hacia dónde va esta contienda que se está poniendo cada vez mejor o tenemos dos caídas una para cada bando la reacción técnica no veíamos por dónde viniera pero este pequeño marino que nos regaló un golpe de calidad luchísica vemos aún se duele de ese hombro estrella 3000 así es aún se duele de ese hombro que salió para el cabo en el inicio de la contienda pero por ahora no ha sido factores el que esté lesionado estrella 3000 el grito de robo robo el grito de robo robo pero también el grito de 100 en el presente comienza a retomar en cada rincón de este gimnasio de Alcón alástico así que pues bueno vámonos a nuestra tercera tercera caída vámonos 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 allá va estrella 3000 en contra de mega el grito de mega mega el grito de estrella también es el escorrecedor allá va la barrida se brincó por parte de mega la bomba así es rodillazo allá está ahí no lo dejes que se lo lleve con ese elazo allá va la saltura el enganche de esta manera por parte de estrella 3 va a tocarlo a pesar del peso y de la estatura el gober técnico también lleva a lo mejor así con este enganche allá está estrella 3000 que va a buscar el golpe allá va lo saca de bandera dice que se acabó pero está ahí en la ceja del cuadrilátero dice que volteé no lo había visto allá está estrella 3000 el racetazo por parte del luchador técnico hacia megalodón allá va estrella 3000 de esta manera con esta picada se lo está llevando así la gente que se enciende la gente que comienza a tener ya su favorito por esa contienda que lo quiere llevar con el golpe allá está la patada por parte estrella 3000 buscando altura así de esta manera jugando con el la cuerda de esta manera estrella 3000 llevándose a megalodón vaya evolución chapter 1000 estrella 3000 dando el relevo ahora el pequeño marino con ese tornillo en el aire sosteniendo las manos de su rival y ya se haciéndose la lobón para entregar el relevo pequeño marino que viene a tamor vaciente viene de nuevo ahora marino con dos de la tercera yendo y despachando rápidamente al alcon sagrado lo persina que es lo que va a hacer raquetazo ahí en corto viene hacia la segunda después a la tercera va a caminar sobre la cuerda más por el estilo de Fénix un tornillo más y aplica la misma dosis que su compañero estrella 3000 el acertallo que falla en este momento el alcon sagrado se lo llevan y lo despachan fuera del encordado pide pista va a volar va hasta la segunda no dice voy a la tercera que va a hacer esta loca este chamaco ya lo conocemos la placa la plancha en corte viene pescadito de pato de pato de estrella 3000 dos grandes lances que acabamos de ver estos técnicos que están reaccionando con todo que lucha señores y señores están dejando la luna más que caliente para lo que viene más adelante el campeonato juvenil del agua también en el campeonato de trios de toluca y la lucha especial en relevos australianos ahí estrella 3000 con este cangrejo lo tiene dice que no se rinde me da lo van pero ingresa el alcon sagrado que es lo que va a hacer la pasada en la espalda para estrella 3000 viene a levantarlo el alcon lo tiene su merced lo toma con esa cargada de bomberos lo va a transformar en derriba esa mano lo tiene su merced lo puede rendir le amarra el brazo le amarra las piernas lo va a rendir esa llave de rendición dice que no estrella dice que no es la pasada al estilo cabrito de este que es el pequeño marino así es ahí cortando el castigo para evitar la rendición de su compañero allá va el pequeño marino lo va a intentar cerrar pero ya llegó megalodón con el cinturón allá va megalodón y lo va a recetar así de esta manera está recetando el técnico allá se lo va a llevar con esta variante de la campana se lo está llevando con la campana se lo llevó con la campana ahí está la campana la llave de los grandes trujos por parte de niebla roja y del ángel de oro pero así de esta manera la estrella 3000 se lo está quitando y evitando el triunfo de los rubros allá va esquiva el golpe la patada al estilo arte marcialista allá va con ese con esa ranita se lo está llevando con doble rana uno dos y solamente dos el conteo llegando a dos el conteo el golpe por parte de megalodón allá los van a llevar a las alturas de esta manera va a venir el crotch no se lo está llevando se lo está volteando la jugada uno dos solamente dos los voltearon la cacería allá está un poco más lo va a levantar con estas alas diabólicas de esta manera lo está azotando luego la quebradora por parte de megalodón uno dos tres les costó y los ganadores de esta salida y de esta lucha solo el robo a pesar de los ganadores de la planchita por parte del pequeño marina y luego el pescadito por parte de Australia 3000 se llevaron el aplauso del respetable y el triunfo de los robos esta noche ha sido una de las mejores contiendas en lo que llevamos esta temporada 2023 las emociones que nos dejan el grito de los robos está está dominando este gimnasio al costo elástico y están siendo aplaudidos por también gran parte de los resistentes hemos vivido una gran contienda los hombres que se llevan la derrota están en el encordado levanta la mano agradeciéndole al público que se vencita este domingo pero no corrieron con el destino de llevársela contienda hemos visto una gran lucha continuamos suscríbanse denle click a la campanita déjenos sus likes y también déjenos sus comentarios aquí en lucha libre entre nosotros vayan a facebook también a seguirnos en instagram ahí estamos con el mismo nombre como lucha libre entre nosotros continuamos amigos y